Yo me siento feliz, feliz porque la película me tocó. Todas las películas en las que uno participa son películas que no tienen cariño, evidentemente, pero en este caso me sorprendió muchísimo en la primera vez que la vi el resultado final. No tenía idea de lo que iba a ser la banda sonora, por ejemplo, no tenía idea de lo bien editada que iba a estar. Yo tuve una participación de pocos días y, sin embargo, alcancé a darme cuenta, durante el rodaje, que la propuesta visual iba a ser también de primera calidad. El exacerbar nuestro nacionalismo y nuestra identidad nacional, creo que nunca sale sobrando, al contrario. En estas épocas, además de globalización, creo que es muy importante tener una referencia de dónde venimos y de quiénes somos y, como dice el cartel de nuestra publicidad, de qué estamos hechos los mexicanos. A mí me emocionó tanto cuando la vi por primera vez que quería yo llorar, que quería abrazar a Rafael, que quería hablar de alguno en ese momento, porque su zaragoza me parece realmente extraordinario. Pero lo que me sorprendió más aún fue, hace tres días que estuvimos en Los Ángeles haciendo, enteriendo este encuentro con la prensa de allá, la reacción de todos los periodistas hispanos, de no todos los mexicanos, que estaban realmente conmovidos, muy sorprendidos, por supuesto, por el resultado de la película personal, la vida, pero al mismo tiempo enaltecidos, estaban, se sentían orgullosos de ese pasado, que aunque no les correspondiera directamente por nacionalidad, sin embargo, a todos los latinos en Estados Unidos los atañe y los abarca. Y muy importante que reconozcamos la importancia histórica que tuvo la batalla, porque todo el mundo dice, ay sí, les llamamos a los franceses, qué bueno, quién sabe cómo fue, quién sabe de qué manera se dio el triunfo militar, pero sobre todo en Estados Unidos, que es una festividad, la más importante de la comunidad hispana en todo el país, y que se piensa que es el aniversario de la Cielos Arorona, o sea, abren, feliz cinco de mayo, amigos, y no, pero ¿qué es esa verga? Sí, no, pues es fin semana de borracho, etc. Entonces finalmente entender no solamente por qué es importante para nosotros el haber vencido al ejército francés en este momento, sino por qué los norteamericanos están tan agradecidos y por qué Lincoln le escribe a Juárez agradeciéndole que hubiera detenido la invasión de tres países, porque hay que recordar que España e Inglaterra también participaron en esta frente. Y de qué manera Ignacio Zaragoza y el resto mexicano del presidente Juárez entuvieron el proyecto que tenía Napoleón III de apoyar al ejército confederado de los Estados Unidos y vencer al ejército del norte para que regresara el imperio europeo a dominar estas tierras. Entonces por muchísimas razones una película que todos debemos ver. Yo ya la pondría si fuera ministro de educación en este momento en el currículum de todas las escuelas en secundaria, porque realmente está muy bien contada la historia en términos de los datos históricos, es fiel a los acontecimientos, y en términos de los datos históricos, y en términos de los datos históricos, y en términos de ese balance que logra Rafa entre lo público y lo privado, entre las historias personales de ficción necesariamente, que complementan el transforme histórico, me parece realmente magistral. Entonces, yo estoy muy contenta y muy satisfecho y consciente de que hice. Bueno, el título de la película establece que el personaje principal, el tema principal, es la batalla. Sin embargo, bueno, Rafa la ubica dentro de su corazón histórico y hay varios niveles de lectura. El gobierno en general, por ejemplo, al que se hace una referencia sombrera, pero que está presente todo el tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, y sobre todo, bueno, la enorme lucha interna que había en México entre los conservadores y los minerales. A la sociedad poblana, digamos, aristocrática o burguesa, se le criticó mucho de haber sido muy conservadora y de haber despaldado a las fuerzas invasoras, de haberse manifestado en contra del gobierno liberado de Mito Páez. Entonces, el personaje de Doña Soledad, que interpreto yo, al igual que los personajes que interpretan Cristian y Lice, su personaje de la ficción, y Javier también, pues, aunque el comercio de la nutrición le corresponde más por nacimiento. Bueno, es un personaje que retaba ese otro lado de esta clase social poblana. Siempre se ha retratado en los procesos históricos técnicos, por ejemplo, la revolución mexicana, la participación de las soldaderas, de las mujeres que efectivamente acompañaron a los batallones de varones en todos los momentos para auxiliarlos, a les comer, a les dar ropa, a cosérselas, etcétera. No tuvieron realmente elección esas mujeres. El marido se iba con la obra, pues, no había que seguirlo, es decir, lo quería volver a ver vivo, etcétera. Es el caso del papel que interpreta Lice, que de pronto dice, bueno, yo no sé ni qué estoy haciendo aquí. Me acarreó el acontecer de los eventos históricos.